Este sería un golpe preciso y probablemente muy efectivo contra Chevron. Quítensela. Llama a tus amos allá para que se la quiten. El problema es Chevron. No es nosotros. Ustedes tienen unas ideas, va. Por eso es que yo digo que lo peor que hay en este mundo es un bruto con iniciativa. Lo peorcito que hay. Si usted se descuida, hunde el barco, ¿oyó? Antonio Veracruz, ¿cuál es la verdad verdadera de Chevron? Muchas gracias, Leopoldo, por la invitación. La verdad verdadera de Chevron es que financia al régimen de Maduro con alrededor de 300 y 350 millones de dólares mensuales. Es lo que le está dando el oxígeno, el poquito oxígeno que tiene la economía, tanto para reprimir como para usarlo como control social. O sea, que lo que acaba de declarar Cabello es más falso que Villete 15, ¿no? Totalmente. Es para ellos vital sostener los ingresos por las empresas de Occidente, de Repsol, de Chevron, de Maruelo. Entonces, todas esas empresas hoy están auxiliando financieramente a sostener el régimen de Venezuela. Estamos en campaña electoral aquí. El tema venezolano está rondando, siempre dando vueltas. No termina de entrar en la campaña electoral. ¿Va a variar la política de los Estados Unidos con uno u otra presidenta? No, porque esto es una política bipartidista. De hecho, hoy María Elvira Salazar, en la Cámara de Representantes, lo señaló como tal. Y si vemos a los senadores, Dorby, a Rick Scott y a Marco Rubio, actúan con una misma orientación sobre la política. Y por eso es que se convoca para este viernes la reunión de la que nos estás hablando. Totalmente. Es una posición donde el Congreso, el Legislativo, quiere mostrar que deben suspenderse los pagos a través del fideicomiso que tiene Chevron con PDVSA al régimen de Maduro. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es donde ambas partes nos ponemos de acuerdo de cómo administramos un dinero que va a entrar. Entonces, le damos esa responsabilidad. En este caso es a un banco en la que entonces recibe, por ejemplo, los fondos de las exportaciones que hace Chevron. Y él decide, bueno, esta parte corresponde a Venezuela PDVSA, esta parte corresponde a la deuda de Chevron y distribuye entonces. Pues se hace a través de un tercero para que sea transparente. Y este viernes va a estar presente también en esta reunión Kevin Sullivan, que es un subsecretario adjunto para asuntos de Brasil, Cono Sur y Andino. Y es importante porque es la oficina de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado. De manera que ahí se fía la política, ¿no? Totalmente. Ahí lo que está sucediendo es evaluando las consecuencias de un volver a suspender la licencia número 41, que hoy le permite a Chevron operar en Venezuela. Desde el punto de vista práctico, ¿qué significa para Venezuela? Desde el punto de vista práctico... ¿Una salida o la otra? Desde el punto de vista práctico significa, vuelvo a insistir, que esos fondos que le llegan a Venezuela por las exportaciones que está haciendo Chevron, que están ya en el orden de los 240 mil barriles vía, no reciba recursos directamente para usarlo para la represión. Porque es falso que esos recursos son utilizados para mejorar la calidad de vida. Y así no, no veríamos cómo así empezó ya a salir venezolanos ante la crisis política. La crisis venezolana no es una crisis económica, sino una crisis política. El éxodo venezolano en esta fase es un éxodo por una crisis política y no económica. Luego, ¿el dinero es utilizado solamente con fines políticos? Totalmente, porque es un fondo que son recursos que entran al central, al banco central, y eso lo dispone el Estado. Entonces, la falacia que se dice de que Maduro no va a recibir fondo es totalmente, es una falacia, no es cierto. Entonces, es la manera como Chevron justificó volver a tener las oportunidades que hoy tiene en Venezuela en cuanto a producir, a aumentar la producción. Chevron ya está produciendo 190 mil barriles vía, que la recibió más o menos en 70 mil cuando le dieron la licencia en noviembre de 2022, y está exportando, como dije anteriormente, 240 mil barriles vía. Hay muchos que me han preguntado, ¿y de qué valió la pena las elecciones? Si los resultados no los respetaron, se quedaron y hacen lo que le da la gana, y todo el mundo parece que ya pasó la furia, ya pasó el entusiasmo. ¿Qué tiene que decir Antonio de la Cruz, que vive en Washington, y Washington es el ombligo del mundo hoy en día, por lo que se maneja en política, en economía y en asuntos militares? ¿Qué nos tiene que decir? La importancia de la elección del 28 de julio fue básicamente lograr un presidente electo. Tenemos como resultado un presidente electo, que es Mundo González Urrutia, con legitimidad de origen, que permite iniciar todo un proceso de cambio en Venezuela. Está tomando tiempo, porque no es la solución que el régimen de Maduro decidió, que debió haber sido la negociación ante la derrota. Sin embargo, ante los miedos propios del régimen, en términos de entregar el poder, se atrincheraron y por lo tanto es acostado y es una fase que va a tomar tiempo, con la presión internacional, con el dictamen, la búsqueda y captura de Maduro, de generar toda la presión que se viene generando, con el reconocimiento que ha venido obteniendo el Mundo González Urrutia como presidente electo, que permita a la comunidad internacional hoy acompañar esa decisión que tomó el pueblo venezolano, y que básicamente factores que antes acompañaban a Maduro, hoy no lo acompañan. Brasil, Colombia, el mismo México, con algunas observaciones, los mismos países de la Unión Europea, España, lo ha señalado, no lo acompañan. No han terminado de dar el paso a reconocer al mundo González Urrutia, dándole todavía una pequeña ventanita a que la solución se realice bajo una transición ordenada y una negociación. Esto sigue avanzando y sigue generando mucha presión. Hoy la situación está más dentro del régimen, hay pugnas internas de lucha por el poder, entre los hermanos Rodríguez, los Dao Cabello, el mismo Maduro, que a medida que transcurra esto se van a seguir agudizando, y a la final el escenario que se puede estar visualizando es una implosión interna. Ok, perdóname, 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 Antonio, perdona que te corte, nos quedamos con la implosión interna, porque esto no lo aguanta nada. Después de la pausa me gustaría que hablaras de eso más profundo y de la declaración de la jefa del Comando Sur que quiso decir con esta declaración. Y si es probable el que pueda surgir una salida latinoamericana para la crisis. Tres preguntas. Antonio de la Cruz al regreso. ¡Gracias!